El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto a miembros del Gabinete de Seguridad y el ministro de Hacienda, presentaron en la Asamblea Legislativa la propuesta para distribuir 22.8 millones de dólares que se han recolectado con el impuesto de la telefonía entre el segundo y tercer trimestre del año. Estamos incorporando los fondos pendientes que quedaron en esta Asamblea Legislativa del segundo trimestre, que era un promedio de 13 millones, y ahora estamos incorporando los nuevos fondos que ya tenemos a través del Ministerio de Hacienda recaudados, lo cual corresponde a un total de 22.822.950 millones de dólares. Esta es la cantidad total sobre la cual se está presentando por parte nuestra la propuesta de distribución. La propuesta plantea dar 15 millones al Ministerio de Seguridad que implica refuerzos a diversas áreas, entre ellas la PNC. Además propone dar un millón de dólares a la Fiscalía General de la República, 150.000 dólares a la Procuraduría General de la República, 150.000 dólares a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y 557.850 dólares al Ministerio de Defensa y 5 millones de dólares a INJUVE a través de la Presidencia de la República. Si hay compromisos ya adquiridos por parte del Instituto General de la Juventud, tenemos una gran cantidad de becas que están dando a la Universidad de El Salvador también, que tienen que financiar. Hay muchos jóvenes que están dentro de la Quinta FEPADES llevando ya sus cursos técnicos y que están en compromiso financiero que tienen que hacer con las instituciones educativas. Diputados del FMLN, Gana, PCN y PDC recibieron la propuesta del Ejecutivo. Se comprometieron a aprobar las propuestas antes de que finalice el mes de septiembre. Decirle a todas aquellas personas que haciendo uso de la comunicación han contribuido a este fondo que este es el resultado de su contribución, que este es el resultado del esfuerzo que hacen ellos en brindar este dinero para obtener estos triunfos. Así que este es un esfuerzo del país entero. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagrafica.com.